¡Hola! Aquí Todoroki juega y el día de hoy vamos a jugar a Kineitor. Sí, este... Este juego que es muy famoso, es muy famoso por... Obviamente por adivinar los personajes. Así que el día de hoy vamos a retarlo a que adivine a mi personaje, Todoroki. Vamos a jugar. ¿Tu personaje es una mujer? No, Todoroki no es una mujer. ¿Es conocido? No. Eh, no. Eh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí Tiene que adivinar a Foxy de Finance at Freddy's No se ha estrenado la película de FNAF, así que podemos decir que no Probablemente no lleva pantalones, está hecho de metal Sí, sí, no, no, sí, sí, no, amigo, el de Ecuador, ¿qué pasa? XD es de Ecuador, Foxy ahora vive en Ecuador Ok, para hacer el video un poco cortito Vamos a poner uno difícil El Megalodon, tiene que adivinar al Megalodon Hay que adivinar al... El Mosasau, no, también Espera, tiene que adivinar al... A ver, un personaje marino Un personaje marino Está bien, vamos a poner el Megalodon No, no, sí, no tiene poderes No habla, es un tiburón No vive con sueños Sí, peligrosísimo No No, no tiene orejas Dí en el agua No, ¿por qué? No, no, no 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 No Perdón Hola, este episodio quedó genial Si usted es una pyme, no se... No Ahora sí, jugar Es malvado No Vale, no No es malvado ni en el sentido de malo O sea, es peligroso Qué raro esto Sí, parece muy mal No No No, WTF Va, como un dinosaurio va a ir en mi casa Es un dibujo animado No Si es peligroso Vive en el agua No camina No No se le conoce Es de la saga Sí Mata dinosaurios No Está inspirado en un dinosaurio Sí Está relacionado con los dinosaurios Es que sí, hombre Sí Se ha escapado Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y bueno, aquí yo me despido Bye, bye Bye No 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 Gracias.